Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video nuevo y esta vez es el desafío número 64, espero que lo disfruten y después al final seguimos hablando. Sospechoso va en un Mercedes negro. Loteemos a este tipo y formemos un IF-75. Zulub 12, llegando al escenario. Bien, anhelas que paréis. Detención negativa, vuelvo a tirar. Atención, he recibido un golpe lateral. Hemos identificado al sospechoso. ¡Esta es nuestra, apoya! Atención, voy a minutizar el noche. Seguimos en código 3, ha logrado pasar. Ese tipo no piensa parar, dejaremos obligarle a ir a retrasar. 10.33, necesito más refuerzos. Enviadme todo lo que tenga que... Polisión, polisión, necesito ayuda inmediata. No os preocupéis por el coche para impacto menor en el lateral, nada más, también. Tenemos que calmarlo. Avizad si... 10.42, grave, puede que haga falta una ambulancia y en todo caso una bruta. Atrás, atrás, allá vamos. Zulub 14, 10.23. Cierro por la izquierda. Atrás, mantenías abiertas. Unidad perdida, gatito. Unidad perdida. Enviadme refuerzos. Muy bien, adelantada. A ese tipo le haremos reducir. No se paréis mucho de mí. ¡No se paréis mucho de mí! ¡No responden, señores! Haré un día 39 a ver si eso funciona. El código 6 está fuera de mi campo visual. ¡Allá voy! A las unidades de refuerzo que se dirigen a la preceptora. Bien, lo tengo. Vehículo localizado. Adelantando, sospechoso. 10.75, esperad. Voy a ponerme por delante de él. Seguimos al sospechoso. Va muy deprisa. Central, que vengan todos los que están libres. Necesitamos toda la ayuda posible. Recibido. Solo 12. La UCC estaba a la escucha y va para allá. Código 6 perdido. Lleva poca ventaja. A las unidades en la persecución. El sospechoso fue visto por última vez, dirigiéndose al sur por el túnel de Lyons. Se podrán controles por delante de su última dirección conocida. Este aviso sigue siendo en código 6 y se coordinará por TAC-3. Recibido, central. Charlie 3 en ruta para prestar ayuda en un código 3. Enlocalizado, vehículo buscado. Resecución, código 3. Ha acabado con todos. Solo quiero yo. Necesito más refuerzos. El código 6 ha escapado. Está en la zona. Atentos. A las unidades en la zona. El código 6 fue visto por última vez, en dirección sur, por el túnel de Lyons. El supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas. Sigue siendo un aviso de código 6. Los agentes deben cambiar de posición según sea necesario. Enviaremos los datos a vuestras pantallas. Aquí, Charlie 3. Hay un 10-43 entre nuestro cuadrante y nosotros. Os mantendremos informados. Central 2 Delta 6. ¿Podéis actualizarme este archivo? Se me ha apagado la pantalla y lo he pedido todo. El sospechoso ha sido localizado. Estoy en persecución. Vemos a múltiples unidades acercándose al sospechoso. Los coches patrulla verán su vehículo de un momento a otro. ¡Vamos! Estamos en fase de observación sobre el vehículo. Está presente el oficial al mando. No queremos intervenir sin su supervisión. Vehículo sospechoso localizado. Código 3. Central, incluídos más unidades en la petición de refuerzos. Necesitaremos todo lo que podáis enviar. Están a 60 segundos. Central, nivel de combustible crítico. Abandonamos la persecución. Necesito un refuerzo, se ha perdido una unidad Se ha ido, necesito un perímetro, vehículo perdido Confirmado, el sospechoso fue visto por última vez En dirección oeste, pasando Heathcliff Field El supervisor quiere que tracéis un perímetro lo antes posible El sospechoso tiene que estar escondido en la zona Las unidades deben seguir un código 6 hasta nueva orden Aquí 12.9, hay un 10.43 en nuestra posición, os iremos informando Bueno, la verdad fue una persecución bastante difícil A pesar de que lo pude hacer en una sola grabación Espero que les haya gustado, que les haya parecido supremamente genial Aquí están todos los datos de la persecución Nos vemos en un próximo video Ya saben ya, suscríbanse a este canal Denle me gusta si les pareció generar este video Nos vemos, chau